oh pero no hay entrada para acá pero watch a las botas ahí se ven y da que crees que sean algo cuadrado dentro algo grande no que han de haber tirado algo grande vean amigos aquí arreglaron y vean que chido dejaron ni boludo ni nada bien paico parejito vean bonito que dejaron bonito lo que no me gusta es que o sea lo que me gusta es que no se siente feo mira amigos como nos dejan ah ya dejan pixposos, bordos al final dejan todo el chamo todo el pegamento ahí y pum ya dejan la estrella creo que tiene entrada no vamos a ver que rápido es echa que chibi quieres que chitos que te ayude o no? vale? nada cuando hay algo no más dime mhm qué por qué es la pero es uh parece material en un vacío tiene que ser la traiga porque el regalo tenemos si la ves buena es una vacío de agua no? no sé no sé no hay agua no la viene alando jajaja en serio es que si se ve que hay cosas espérame ok lo bueno que aquí está escondido no si 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 y por qué no rompas la son estos para cuando la gente pega los boxers no se practicen a la computadora otra y telagüen pues déjate para que para aquí y al mejor a ver guandito chica que es esto acciona la pelona acción a de volada que era su blanco de mental de cual está dentro de guira de metal que es eso es hilo que es esto que es una vacuna esto dices tú sí no sé esto es como un poto ayer esto es de nuevo está nuevo sí son toallitos de la carne con limpias guacha guandito rápido por acción es una faja, eso es bueno para mi mamá es un papay un papay un papay un papay es un papay ¿Estás seguro? Eso parece como un mierda No, 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 no ¡Venla subiendo! ¡Toma, Wendy! ¡Venla! ¡Dame! ¡Esta mierda es sexy! ¡Esta mierda es como mi mierda! ¡Esta mierda es para tu mierda madre! ¡Es open! ¡Toma! ¡Esta mierda! ¡Dame! ¡No! ¡Esta mierda! ¡Dame! 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 ¿Qué pasa? ¿No quieres romper la bolsa con tu cuchillo? ¡Dame! 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 shines aves T fantastologí ... En un novio ¡Dame! ... ¡Dame! ¡Dame! ¡Anj preguntas! Visto! P-Visto. es porque me y Wendy me y Wendy were masturbating chup 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 what? let me see no le hace shut up f**king fat juicy p**sy son cabres de pasar de luz y nuevos eh pasalos pa atras p**ch son cabres de que es esto? ventiladores oh si cuando tienes la computadora chicara de culo rico oh espert chalare oh la chico grab me oh shiii davetalo carram baby wow you don't need to suck my jake b**ch damn baby when should i have had him as well as ¿Quieren ponerse un traje para bucear o no quieres? Sí, yo, güey. Yo sí, güey. Es que hay un traje para bucear. I think it was from somebody who forgot their things. You know how they have in the rooms of Capri? That's how it fits me. Isn't this honey? I think... Yeah. Stupid giddy. No grites. No grites. Calm down, buen día. Llama un besito. Ven. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. With a black shirt. Es para echar la ropa, mira. Es quebrado. Está quebrado. Entonces vele lo que. Toma ahí, baja lo que yo. Willy, está bien, tibiquita. De verdad, sé como las mujeres que sacan las cosas que ahí se queden mirándolas. Están buenas. Mira, esta es una base para la tele, pero esta no le quedaría la... A ver, la mía. Esto que es una computadora, no? Ah, sí, parece que sí. ¿Pero creen que esta sirva? Y deberían de acomodar bien ahí. Es que es el propio... Imagine if something big or pretty king. Such all sexy as a little fat, doesn't be itch. Pero no lo que sea. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Here comes another microwave. Uno está bien. Uno está bien. Por si acaso, no jalas y venimos y lo traemos este, no? Ya, y por qué no abren las bolsas? i got a new jersey i'm like open the damn bag already you're not so sexy as up you're so cute ew you're so fucking cute one day i swear maria you're not normal like me and wendy me and wendy are just sexy right wendy? but you are? yes that's why you're mine you're mine you're mine your boyfriend told me when do you have a boyfriend? when do you have a boyfriend? your boyfriend tells me what you are you know what you are i can't watch porn right now i can't watch porn right now you guys wouldn't know i can't watch porn right now and that's on and that's on and that's on and that's on having a fat juicy delicious fucking big cock sucking pussy ooh and that's on the field baby yeah baby she's coming yeah baby yeah baby she's coming she's getting a good she's getting a good yeah ok a ver por esa bolsa que es el que tenía eso y tú que la primera que se es y y y y y y y y y Dame unas gracias, en nombre de Sagrado Señor Jesucristo. Amén. No manches, no das a pichas que se unpe. I can be as satisfied. Everybody at the movie. Ante, um. My first man. Ante, um. Basically, I'm telling you, yes.